Vino amargo el que veo Vino amargo el que veo por culpa de una mujer porque dentro de mi llevo porque dentro de mi llevo la locura de un querer quiere reír la guitarra pero Y cada nota me desgarra Cada nota me desgarra y el alma como una pena Y cada nota me desgarra Dame vino amargo Que amargue, que amargue Que duele, 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 duele Ni con vino ni con guitarra yo alegre me Me depuré Y aunque yo me metan farra Y aunque yo me metan farra Y mi sueño la he de ver Palabra se lleva al viento Cuando tanto sea feliz Y no amargo Que no da alegría Y aunque yo me metan farra Y no la puedo olvidar Porque era recuerdo Dame, dame, dame Y no amargo Que amargue Que amargue Palabra 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 Palabra